...seguimos en esta feria ibérica de la alimentación... ...en Don Benito, en Febal, el recinto ferial de Febal... ...dentro del stand de la Junta de Extremadura... ...con alimentos de Extremadura y Extremadura Avante... ...nos acompaña en este caso Juan Soto, director técnico... ...de Bodegas Cerro La Barca Social Limitada... ...Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... ...luego me contarás cómo habéis ganado ese primer premio de Febal... ...pero lo vamos, primero vamos a saber quién es tu empresa... ...cuándo nace tu empresa, a qué se dedica, cómo es. Mi empresa es un proyecto de dos jóvenes enólogos... ...que después de trabajar en bastantes bodegas de Extremadura... ...y de fuera de Extremadura... ...decidimos emprender el proyecto de hacer nuestros propios vinos... ...con la idea que nosotros teníamos de vinos de calidad... ...y apostando por una nueva idea que era... ...empezar a fomentar los vinos ecológicos en Extremadura... ...fuimos la primera bodega ecológica 100% en... ...en Extremadura y bueno, empezamos ya, te digo, en el 2003... ...y hasta el día de hoy, pues bueno, llevamos una andadura grande... ...y estamos haciendo pues cada año el desarrollo de nuevos productos... ...y siguiendo un poco también la demanda de los mercados. ¿Es la primera vez que venís aquí a Feal? No, 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 ya llevamos varios años asistiendo a Feal... ...también por cercanía y porque creemos que es un evento... ...que hay que potenciar también aquí en Extremadura... ...una feria de alimentación, creemos que es un punto de referencia... ...y de encuentro con nuevos posibles clientes, nuevos importadores... ...y poder enseñar nuestros vinos. Vamos a hacer eso ahora y vamos a enseñar vuestros vinos... ...y estoy viendo que tenéis una colección importante, ¿no? Bueno, sí, tanto en vinos blancos como en vinos tintos... ...nos hemos ido cada año especializando... ...y siempre intentando llevar por bandera la tierra de Extremadura... ...en vinos blancos solo trabajamos con variedades autóctonas... ...de aquí, de nuestra zona y las defendemos y las peleamos... ...porque creemos que es una seña de identidad importante... ...estamos trabajando con la Eva de los Santos, Alarisque, Borba... ...en un futuro vamos a trabajar con la Cigüente... ...son variedades autóctonas y variedades que están dando buen resultado... ...y que fuera de España están siendo apreciadas. Pero tenéis una mina de oro. Claro, que no todo el mundo puede decir que tiene una mina de oro. Bueno, la mina de oro es un producto, un nuevo desarrollo de productos... ...que hemos hecho a demanda de clientes de fuera de España... ...donde estamos haciendo un producto para las personas... ...que se quieren introducir en el consumo de los vinos. No es en sí un vino, es un cóctel... ...donde mezclamos vino propio de la bodega con mosto de nuestras propias uvas... ...y luego, bueno, le damos un toque con un aditivo para darle un poco de espectacularidad... ...con esos brillos dorados, estamos utilizando lo que se suele utilizar en repostería... ...para hacer ese efecto visual. Luego tenemos ese 601 ahí, que es un vino... ...¿qué podemos decir de él? Bueno, el 601 digamos es el premium de la bodega. Es un carnacha tintorera 100% con 10 meses en roble americano... ...y solo elaboramos 1.700 botellas... ...que lo estamos destinando fuera de España a restaurantes de una y dos estrellas Michelin. Estamos teniendo bastante demanda de él... ...pero bueno, es un producto que con solo 1.700 botellas tampoco podemos abarcar mucho mercado... ...y sí es verdad que estamos seleccionando mucho el cliente que quiere ese producto. Al que llegáis con él, ¿no? Porque 1.700 botellas parece que son muchas, pero en realidad... No, son pocas, son pocas. Son pocas. De las primeras 1.700 botellas, que fue la primera añada que hicimos en el 2013... ...ya quedan en la bodega unas 300 y todavía no hemos empezado a embotellar la 2014. Tenemos también Finca Baldío, ¿no? Sí, Finca Baldío es nuestro semicrianza de tempranillo... ...de una finca que tenemos, de una finca que se llama Finca Baldío... ...y es un producto que en Centro Europa nos está funcionando muy, muy, muy bien... ...y en el mercado japonés también. Y luego tenemos Vegas Altas, ¿no? Vegas Altas fue nuestro primer producto, fue la primera marca con la que salimos al mercado... ...haciendo referencia a donde nosotros tenemos la bodega y donde, digamos, nos sentimos arraigados con este proyecto... ...y son vinos jóvenes, vinos muy fáciles de beber y que el mercado lo está aceptando muy, muy bien. Trabajamos mucho en Estados Unidos, en Suiza, Alemania, Holanda, Bélgica, con estos productos. Y luego tenemos Concejiles, que es... Concejiles es la última incorporación que hemos elaborado. Es un coupage de garnacha, tintorera y tempranillo al 50%... ...y es un vino que este año en el concurso nacional de vinos ecológicos de España se ha puntuado con 92 puntos... ...y ha sido medalla de oro en ese concurso nacional de vinos ecológicos. Bueno, y habéis ganado en Febal, ¿qué es lo que habéis ganado aquí? El segundo premio a la innovación tecnológica. ¿Con qué? Con el Mina de Oro. Con el Mina de Oro, ¿no? Sí, ha sido, bueno... Era un producto que... Bueno, sí, es una innovación, no deja de ser algo con lo que queremos fomentar el consumo de vinos... ...y creemos que es más fácil que alguien pase de beber un cóctel de este tipo a beber vino... ...que pasar de los diferentes refrescos que existen en el mercado a beber vino. Creemos que el salto es menos complicado. Has comentado ya que estáis en un proceso de internacionalización y que estáis abordando actualmente mercados internacionales. Sí. Ahora mismo tenemos consolidados ya unos ocho mercados internacionales como es Japón, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Austria, Holanda, Bélgica y China. Y ahora estamos en un proceso de apertura de nuevos mercados que creemos que los dos días que hemos pasado aquí en Febal nos ha servido para tomar contacto, para poder enseñar nuestros productos y para ver qué repercusión y qué futuro podemos tener en nuevos mercados. ¿Qué os parece el proyecto de alimentos de Extremadura? Yo creo que es un proyecto atractivo. Creo que como todos los proyectos que se están empezando tienen muchísimas cosas buenas y algunas malas que hay que ir puliendo. Pero en global creo que es una manera de... es un paraguas para llevarnos a todos y que podamos ir con una bandera todos unidos a vender. Porque en ciertos productos aquí en Extremadura somos conocidos en todo el mundo, pero en otros productos nos puede costar más trabajo llegar. Pero yendo todos bajo un mismo paraguas es muy fácil. Alguien que compra jamón de Extremadura sepa que también hay vinos en Extremadura o que hay arroz o que hay aceite o que hay un montón de productos. Entonces para mí Alimentos de Extremadura creo que está siendo un paraguas que nos está abriendo puertas. ¿Habéis participado en alguno de los puntos de venta de promoción? No, todavía no. Todavía no hemos tenido la suerte de participar. Si es verdad que nuestra bodega es muy pequeña y somos dos personas para hacer todo. Entonces si es verdad que cuando se hacen los eventos hay veces que no podemos por motivos de que estamos en algún proceso en la bodega o que estamos en alguna feria internacional y no podemos abandonar también la línea y el camino que llevamos. Pero sí queremos participar en algunos porque además tenemos referencia de que se están obteniendo muy buenos resultados por parte de las empresas que están participando y queremos poder enganchar en algún próximo evento que organice Extremadura antes. Pues Juan Sojo, enhorabuena por ese segundo premio con la mina de oro que ya me gustaría a mí tener una mina de oro. Y a mí también. Ya me gustaría a mí tener una mina de oro. Desearte mucha suerte con ese innovador producto para ese mercado joven que yo pienso que el mercado del vino necesita reconciliarse con los jóvenes. Yo también. Porque las cervezas le han hecho un poco de pupa en el mercado. Y bueno pues con proyectos como ese y además reconocidos y premiados me parece que es bueno para el sector vitivinícola. Desde Extremadura antes solo me queda agradecerte la presencia en las cámaras de Extremadura antes aquí en Fial. Y como he dicho reiterar los deseos de buena suerte para tu proyecto. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.